Mira, hay un desfile ahora, a ver si se puede apreciar de acá arriba. Es el desfile navideño. Oh, mira, eso es lo que te enseñé en la mañana. Ese es el carrito de Papá Noé. Oh, mira, qué lindo. Fíjate, a ver, espero que se pueda apreciar. Están todos tocando su música, como si fueran unos cadetitos. Wow. Bueno, espero que se pueda ver. A ver, mira, están las chicas vestidas de Mamanuel. Ahí está Papá Noé manejando. Ah, se puede ver. Ah. Bueno, voy a ver si puedo bajar mejor. Acá lo veo un poco lejano. No, quédense. No, no, no. No, no. No, no. ¡Adiós! Amén.